Eh-eh-eh-eh-eh Uh-uh-uh-uh-uh-uh Eh-eh-eh Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Todo el control lo tuve, tal vez Pero igual ella mala fue Aunque termine, ya roto estaré Y aunque me busques, te rompiste Todo el control lo tuve, tal vez Pero igual ella mala fue Aunque termine, ya roto estaré Y aunque me busques, te rompiste Pensándolo, matiendo, te agarré Gritas en mi rostro, no me dejes Alguien se drogó y no sé qué tal le fue Miro ya de lado, pierdo enfoque Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Eres un girasol, eres un girasol Cada vez que te hago a un lado No lo haces fácil o no Quiero estar a tu lado Dame un motivo y lo hago Siempre que me voy de acá Puedo ir que pides porque vuelva ya Lucho por mi bien y no cesarás Aunque ponga en riesgo lo que hay que salvar Y sé que tienes miedo hoy A quedarte sin amor Sé que siempre vengo y voy Pero no está mi control Estarás en el polvo A menos que vaya Eres un girasol Yo no soy digno de tu amor Te quedas en el polvo A menos que vaya Eres un girasol Eres un girasol